Y bueno, el día de hoy estamos haciendo este acto de incorporación de 100 dirigentes de CATIA que se suman a Primera Justicia y el compromiso de tener este año referéndum revocatorio. Quiero recordar que la próxima semana se acaba el plazo y tenemos que tener obligatoriamente por parte del CNE los distintos puntos donde la gente va a validar la firma la próxima semana. La fuerza del revocatorio es indetenible y es obligatorio que el CNE se dé cuenta que la paz es el referéndum revocatorio y que no puede frenar el espíritu de cambio, de paz y de lucha democrática que quiere Venezuela.